Gracias. 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 Hello. Good afternoon. Good afternoon. ¿A qué hora? ¿Alles están ahí? Muchos. ¿A qué hora? ¿Teens? 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 ¿Cuándo te lector? ¿Cuándo te lector? ¿Cuándo te lector? ¿Más? ¿Más? ¿Cuándo te lector? ¿Cuándo te蒔lo Massé Danke? ¿Cónd te lector? ¿Cuáles estánstedes? ¿N election? ¿E我跟你 con los победos? ¿El comoして? ¿Cuándo te lector? ¿Cuándo te lector? Ay, jornal페 hobbies. ¿Cuándo te lector. ¿En Google知? ¿Cuándo los crossingafitta? ¿Cón estudios están en la Sun? ¿נjes повторos porles la Universidad Obrecha? El Tad infiltracía. Hola mami, good afternoon. Good afternoon. Yes. ¿A qué? ¿Quién estudiantes? ¿Quién? No, no. ¿Quién estudiaba? ¿Quién estudiaba? ¿Quién estudiaba? ¿Quién estudiaba? ¿Quién estudiaba? No, por lo tanto ya no. ¿Quién estudiaba? ¿Quién estudiaba en la loja? Bueno, estudiaba elogio. ¿ziel peleuce para salir? ¿Quién estudiaba? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I will share screen. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yes ma'am. 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 y con eso por lo que cuando se hace que la enfermedad de los errores y las piernas y las piernas y las piernas de las piernas y las piernas y las piernas y las piernas y las piernas así que en el abdomen es un gastro-stomago es un gastro-n-a-stomago es un gastro-n-a-stomago es un gastro-stomago es un gastro-stomago gruppa castro teen un gastro-stomago constru passed y y en algunos au Sarah Don y es un área es una pequeña compleja es para ser, que se enfocen dentro del cuerpo e la un sistema en lafasible y le darán directamente en lafasible gelas y a lafasible. Cuando te preocupes de la piel, te puedes dividir desde el cuerpo, Esto es una forma diferente de la diseased procesa, y en ese tiempo, con este tipo de métodos, también requiere que el tipo artificial. esophagus del corazón y so for the most patient who cannot attend adequate oral intake from the food or oral nutritional supplements or who cannot eat and drink safely orally means moves they may be given proper nutrition via nasogastric tube feeding means properly we can provide all the nutrients all the nutrients we can provide by the tube feeding so nasogastric tube or we say ng tube bolteoscope so is used in the patient suffering from the dysphagia so what you mean by dysphagia d y s p h a g y g i a dysphagia means difficulty in swallowing means gilne ke liye difficulty in swallowing that condition is called dysphagia so due to their inability to meet the nutritional need despite food modification despite food modification recipe we will modify food and liquid in the form that we don't can take the patient and when we can take the patient's mouth will take a spoon with blood es posible de aspiración que me hizo of it stomach me stop stomach que jane se pele it may be aspirated aspirated means it goes into the lungs respiratorie track me jasak is in it to prevent this aspiration a man directly stomach me ¿Cómo se puede ver? Si se puede ver la tubeta, entonces, la estructura de la stomachua, entonces, que se puede ver las unasas de las naso, que se puede ver las unasas de las naso gastric, o que se puede ver las naso gastric, o que se puede ver la tubeta, entonces, aquí tenemos las unasas de las tubes, el la la y y y y y y y para la feeding y también para la decompresión y aspiración. ¿Qué significa? Cuando se ha visto, cuando se ha operado en la piel, se hace abdominal surgery, cuando se ha operado en la abdominal y la gastric surgery y la intestinal surgery, se ha operado en la decompresión. Unless las heridas de la sufrimiento, sin se ha operado en la génación. Entonces, descubrimiento en la甩, se ha operado en la acción y cométa, se ha operado en la arteria y el intestinal y la naranja. En la estación de la sangre, del dolor y la sangre, se ha recuperado en la sangre y la sangre, y luego el cerebro de la sangre. En la sangre, la sangre puede causar la acción. el animal y el tema de la vida 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 la vida la staffa de jejuno en la calle a sanita de dirección al posto conmexación de masa Entonces, las dos tipos de tuba se pueden ver el cuerpo en el cuerpo. Laven Tube es un single lumen. Laven Tube es un lumen. So then what are the indications for the nasogastric tube? Yes, that is indication means what? What do you mean by indication? Indication means, tube O2 pass. la cara no está why we require to pass the tube that is indication so condition make a look to pass the indication that is by inserting the nasogastric tube you are getting an entry to our direct connected to the stomach or its content I'm look to say direct this time of proper connection lathe so therapeutic induction for nasogastric intubation into therapeutic means for the treatment point treatment like first is the gastric decompression as mine operation ke bad yes or certain condition rate a gastric so like removing the decompression by removing the stomach content there is in the stomach the excess fluid collected in the stomach to remove the gastric decompression is indicated for the bowel obstruction and paralytic ileus and when surgeries perform on the stomach or intestine intestine or stomach surgery cut the hair or time to pass cut the hair or gastric content a excess or time or nika me clear that they do sorry aspiration of gastric fluid content so this either for lavage or obtaining specimen for the analysis like lavage bolingators wash stomach wash sometimes like poisoning like poisoning in a poisoning cases may or certain patient take a poison consume can be used to wash the stomach so stomach that is a lavage that is a lavage bolting gastric lavage yes or sometimes we have to use the specimen so we have to use the for the treatment of the patient's for the poison in the stomach which is the same thing that is the same thing that is the same thing that is for the También, también, para la drainage o lavaje en la drug overdose o en la poisoning. Por el tiempo, se trata de la stomach wash. Entonces, el tercer purpose es para la feeding y la administración de medicamentos. Si el paciente no es capaz de tomar morales, entonces, el tiempo para eso, entonces, el paciente no es capaz de tomar la medicación en la sangre. Entonces, la medicación, la medicación, la medicación, que es una tabla que tiene que ser usado, pero el paciente no es solo en la salud. Entonces, con el ayuda de la salud, podemos dar la medicación a la paciente. Entonces, la administración de las medicaciones. NG tube can also be used for enteral feeding initially, initially when we need to feed temporarily, that time we feed from nasogastric tube. Then prevention of vomiting and aspiration. Sometimes patient is on continuous vomiting. Yes, or patient, sometimes if it is given feed orally, he may aspirate the feed, means it may go into the lung or respirator back and it will cause the problem. So in that case, in trauma setting, NG tube can be used to aid the prevention of vomiting and aspiration. So vomiting prevent, like post-operatively, patient may be vomit and it may be aspirated. If patient will vomit, so this vomitus will go into the respiratory tract and it is more dangerous that patient may develop aspiration and aspiration pneumonia, suffocation or patient may die also sometimes. So to prevent that because during the, after operation, during, we give the anesthesia. So after operation for few hours, patient remains under the anesthesia effect. Even the other muscles are getting relaxed. And the anesthesia effect is made most of the muscles, it helps those gastrointestinal muscles relax. So they will have reflexes absent. How we have reflexes on it. So that reflexes, like when we do vomiting and sneeze, we have reflexes. We have that reflexes, we can prevent the aspiration. pero los reflexes están presentes, entonces cuando el paciente va a respirar, va a respirar, va a respirar, por eso el nasogastric tubo es pasado, para que no va a respirar, podemos respirar y con el tubo, podemos eliminar ese contenido, por eso es una razón por la que la gente usa el nasogastric tubo. Entonces, la contraindicación, la indica significa que la condición es donde la gente usa el nasogastric tubo. Entonces, ¿qué es la contra? La contra significa que no debería poner el nasogastric tubo, que no debería poner el nasogastric tubo, no debería poner el nasogastric tubo, que es la contraindicación, ¿qué es la contraindicación? ¿Apkó sumajta hai mahi kia bol rai ho? ¿Yas, Komal? ¿Yas, ma'am? Sí, so it is a contra, so you remember this wording, this wording, indications and contraindication. Contraindication means where we cannot put. You see, this is the first, that is the result, nasal surgery and severe mid-face trauma. Like in the case of nasal surgery, in that case we cannot pass the rise tube, it is a contraindicated. So these two are absolutely contraindication for the NG tube intubation, So due to the possibility of the inserting tube intracranially, it can tube can go intracranially means brain care under just and that is oro gastric tube may be inserted in this case. And other contraindication include coagulation abnormality, blood coagulation abnormality means there is a blood is not getting coagulated, clotting factors because if you will put it may hurt somewhere or bleeding may start and it will be different. It will be difficult to stop the bleeding then asophageal varices, recent bending of the esophageal varices means what? You can see blood vessels swelling, very big blood vessels. So kabhi kabhi a certain condition like liver disease may or condition may is so we just may be blood vessels say blood vessel swelling. That is what is so facial varices means very close when very close when soon I have me. Yes? Komal Pranay? Nobody is responding? Yes? Very close when soon I have very close when. No. 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 y 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 Si la comida no se da igualmente en un lugar hygienico, es decir, que la comida no se da igualmente. Regurgitation de la comida o la medicina. Regurgitation. La comida no se da igualmente. Regurgitation. Obstruction o la blockage. Es decir, don't seems to us to feed the porkumes after feeding into the milk, pero el nuestro precisa de la agua conetas, pero ate el agua. ¿Qué pasa? Lo que resulta en el tubo. es 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 en la imagen de una vez más que la abuelo no es muy bien, debe de derecho a la obstrucción. Entonces, la perforación o la teore. Es un tipo de perforación, significa que el agua es mucha calma, puede ser muy bien. El tubo se puede ser afruitzato y es causinglele tiene más complication. por más rara a sacri hay o el say complication del then what are the nursing consideration so nursing country consideration means provide oral and still care so when patient is on is Nesogastric tube, nasogastric tube pe patient ko nasogastric tube dala hai, rice tube dala hai, to hamei dekhna hai, usko, chalo, chhor diya, api toh khali feed karna itna hi apna responsibility hai, is not like this. Some other points also you have to keep in mind. So like provide oral and skin care. Even the patient is on nasogastric tube, rice tube, he is not using his mouth but still we have to give the oral care. So you have to oral and skin care. Skin care means near the nostril or whatever it is. Give mouth rinses and apply lubricant to the patient's lips and nostril. See here, hameisha hamei yadrakna chahiye, even when patient is on tube feeding, we have to give frequent mouth care. Frequently mouth has to be rinsed because patient is not using in this mouth but you have to keep it moist. There are chances of bad mouth odor. Yes, chances of infection of the mouth. So frequent mouth wash has to be given, rinses has to be cured. Verify new angi tube placements. Frequently you have to check that whether tube is in the place, proper place. Always verify if the stomach by aspirating the small amount of the stomach content. So hameisha phid dayne ke pahle, hamei tube check karna chahiye, whether it is in the proper position, proper jage pe hai yaa nahi. So, aspirate a little, con el gastric content, definitely it will come, some gastric content will come. Then you have to wear the gloves. So, always gloves must be, always be worn while starting this gastric feeding or because there is a potential contact with the patient's blood or body clear. See, here we have universal precaution. Whenever the patient passes, you have to remember, you have to protect yourself also. So, it may contain blood or body fluid. You should not come in contact with the body fluid. So, you have to take precaution. Then face and eye protection. On the other hand, face and eye protection may also be considered if the risk for the vomiting is high. Like forcefully, projectile vomiting, so that is universal precaution has to be taken or patient's. So, now we are going to see the insertion of the nasogastric tube. Insertion means tube how it is inserted. So, what are the equipments are required first? Applies and equipments, that is articles required. These are first, I told gloves, nasogastric tube, even water soluble substance, KY jelly, water soluble jelly as a lubricant. It is required. Then, protective towel covering for the client. Then, emesis basin, that is a kidney tray, that is kidney tray. Then, tape for marking the placement and securing the tube. So, how much tube has been inserted to check that and length has to measure and we have to put tape over that. So, that much tube will be inserted. Then, glass of water, if it is allowed. Straw or glass of water. Stethoscope. 60 ml catheter. Tip syringe. That is syringe, big syringe we say. Then rubber band and safety pin, excess whatever this tube is there, that has to be required. Suction equipment or tube feeding equipment, feeding equipment may be required. So, what is the preparation? Preparation of the patient. See, a patient may need to blow their nose. You have to clean the nose of the patient. So, whatever the mucus may be there in the nostril has to be cleaned. Take a few sips of water if allowed. If allowed, you can take sips of water to drink to the patient before the procedure. Yes. Once the tube... If the tube is formed, no distal. No distal. Nostril. So, the sips of water is given. Or, we have to instruct the patient to swallow it with the water. Sips. Sips. con el estrés. Sometimes there may require anesthesia. Anesthesia, that is in some institution. So there is a tropical anesthesia for inserting the nasogastric intubation have been considered. Tropical means they may use certain spray in the mouth. So it will be to relieve the pain. Yes, it is used for the pain relief and improve the possibility of successful pain.